nuevo tutorial van a avanzar haciendo lo que es al maimorales otro spider-man el spider-man este un poquito más actual así que ya sabéis que a todos los demás tutoriales de un momento arriba y suscríbete y que pasa bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial en esta ocasión de un peluche hace mucho que no hacíamos lo que es un peluche y el día de hoy le toca al mails morales el spider-man con el traje de color negro ahí está pero es muy bonito ok materiales ocupamos lo que es lana negra lana roja y también ocuparemos lo que es lana blanca perfecto entonces nosotros nos ponemos en el lado izquierdo y vamos a hacer todo de color negro ponemos una línea de 6 1 2 3 4 5 6 esquina hacia atrás 3 1 2 3 esquina hacia la izquierda 6 1 2 3 4 5 6 esquina hacia abajo 3 1 2 3 en cualquiera de los colores negros suben 5 bloques 4 5 en cualquiera de los negros de 1 2 3 4 5 y a esa misma altura van a subir todo de color negro ahora le damos los detalles correspondientes a la mano a la parte del pecho a la parte de los piecitos pero todo esto como su traje es color negro pues obviamente vamos a hacer lo primero y después le damos todos los detalles correspondientes todo todo esto se tapa con color negro ajá no es tardó lo que es este mails morales y la verdad se ve bastante fachero una vez terminado con lo que es el color negro nosotros para lo que es la parte de las manitas o sea los tres que están en vertical van a cambiar los tres bloques que están hasta abajo 1 2 3 tanto del lado izquierdo y lo derecho por color rojo 1 2 3 ahora en la parte de adelante van a ser un cuadrito 2 x 2 del lado izquierdo de color negro dos veces aquí 1 2 y 1 más de color rojo ajá dejamos dos espacios hacemos lo mismo cuadrito 2 x 2 2 de color negro y uno de color rojo muy bien ahora en esquina de lo que son las piernas van a colocar la unión de dos en horizontal de color rojo en la esquina de cada lado van a ser una l yendo hacia el centro de color rojo y en esquina de la l van a colocar lo que son otros dos horizontales de color rojo todo esto va a ser todo de color rojo al ladito donde está la l en las brazos van a colocar un bloquecito de color rojo y también del otro lado en ambos lados en la esquina hacia arriba dos horizontal tanto del lado izquierdo como del lado derecho perfecto ahora al ladito de ese poner la espalda colocar lo que es otro color rojo en la esquina hacia abajo colocan uno en cada lado y en esquina hacia abajo un cuadradito de 2 x 2 de color rojo mira que hacemos el cuadradito en esquina hacia afuera un cuadradito de uno en cada lado para hacer como que la arañita y listo tenemos la decoración es lo que es la parte del traje ahora en esquina de donde están los hombros colocamos tres bloquecitos negros 7 hacia la derecha 1 2 3 4 5 6 7 7 a la derecha nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 7 a la derecha nuevamente 2 3 4 5 6 7 4 hacia adelante 1 2 3 4 rellenamos la parte de adelante con color negro y en cualquier esquina suben 7 bloques de color negro 1 2 3 4 5 6 7 y a esa altura vamos a rellenar la parte de la cabeza o sea todo todo lo que es el cuadrado que tenemos alrededor de la cabeza la vamos a subir a esa misma altura con el color negro toda esta parte de aquí vale perfecto va va quedando bastante fachero va quedando bastante fachero ya solamente nos falta el detalle de los ojos y terminaríamos con lo que es nuestro peluche de maíz morales perfecto una vez haciendo completamente todo esto ahora lo único que tendríamos que hacer nosotros es rellenar tanto la parte de los costados la parte de delante y la parte de atrás y la parte de la cabeza ya ahorita ya casi terminamos nosotros en la parte de la cabeza todo esto de color negro ajá perfecto ahora si solamente tapamos la parte de la cabeza en la parte de acá arriba toda esta parte de aquí y ya por último empezaríamos a hacer lo que son los ojos para lo que es la máscara no es difícil realmente y la verdad de éste se ve bastante bien muy bien con color rojo en esquina de la parte de abajo coloca lo que es una guía en esquina donde se colocan dos rojos en horizontal esto mismo del lado izquierdo y del lado derecho ahora en esquina hacia los lados coloca lo que es un bloquecito dejaremos lo que son dos bloques de espacio y colocamos lo que es otro bloquecito de color rojo vale tanto del lado izquierdo como del lado derecho hacemos lo mismo en esquina hacia abajo dos horizontal de color rojo listo y en medio de lo que son los rojos lo cambian por color blanco el color negro que esté ahí lo cambio por color blanco para hacer lo que son los ojos perfecto en los costados al ladito de lo que es el color blanco le van a colocar dos rojos en vertical para cerrar como que la máscara y listo una vez terminado con eso lo único que tenemos que hacer nosotros es quitar la parte de hasta arriba las puntas para hacerlo un poquito más circular tanto del lado izquierdo como del lado derecho le quitamos las puntas y una vez terminado lo que son las puntas nosotros tendríamos a nuestro spider-man de mine morales completamente terminado todo fachero todo genial bastante bonito honestamente a mí me ha gustado cómo está el diseño de lo que es el traje de este spider-man porque pues en sí en sí me gusta el color rojo y también me gusta el color negro entonces pues se ve bien lo que es este traje si te ha gustado pues te invito a lo que sí que te des una vuelta a lo que es mi canal redes sociales en la parte de la descripción y pues ya sabes no me queda nada más que decirle a todos ustedes darle like men y señoritas también bye bye